¡Todas mienten! ¡Todas mienten! ¡Aquí es! ¡Como ellos así también! ¡Fuimos los ojos! ¡Mandidas! ¡Todas mienten! ¡Todas mienten! ¡Todas! ¿Qué usted trece ocho? ¿Usted está listo para lo que viene? ¡Una vaina! ¡Todas mienten! ¡Salsamix! ¡Enseñan el bloque! ¡Barnie Evolution! ¡Sound Corporation! ¡Ocho Voces 3! ¡Tua mienten! ¡Tua mienten! ¡Dij! ¿Y mi amigo cómo está? ¡Como! ¿Tú que ayer le has vuelto a ver? ¡Si yo la vuelvo a ver mami! ¡Si yo la vuelvo a ver! ¡Dime acaso volverá! ¡Ay no! ¡Tú! ¡Dura! ¡Como! ¡No! 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 crest corruption! ¡No! 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 Oye mami oye mami arrompate con su marido Si ella supiera que al mirarla me derrito que sin favore que su vida ha க heruda y me libertó hacer su esclavo! Su guardián y su erudito Si ella supiera, papi Si ella supiera que no hay nada Que me importe más que ella Que yo la miro En cada rosa que ella es subella Tienes que cancharla bien duro ¿Cuál es todo? Si ella supiera Que no le digo nada Sueño a mi alma y creo junto en su mirada Que ella supiera que yo tiembla sin arroz Y si me miré por eso me encontró Si yo adivinara que yo sufro Si me ignora Que en noches ganas Si no hay solo mi alma llora Que ella de nada me reemplace su presencia Tu chalito se le echa Si yo supiera que yo extraño su presencia Que la amo como a la de mi existencia Yo galástico Esa mujer DJ Es mía cuando nadie nos ve Me guarda su nombre secreto Y a veces quisiera tenerla y no puedo Esa mujer Me llama cuando no está con él Me dice que pronto Me dice que pronto seré los tan libres Están dueños de amarnos ¡Oye, oye! Esa mujer me salva fruta de verano Y yo la quiero Y yo la amo Esa mujer es un volcán Y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Esa mujer es mi sueño No lo hagas así No lo hagas así Tú tienes que acordarte de él, mami Acuérdate de ella, papi Estamos alejando Y eso le duele más al corazón Yo quito más otro ambiente en parque real Porque no somos hoy como ayer Si es que me amas de tal manera Yo rasta ya Amigo yo Antes que se quiebre en todos los sueños Antes que ruede por la corriente Lo más profundo de este amor Déjame intentarlo una vez más Y voy a demostrarte que todo es posible Cuando hay amor Hasta se puede conquistar al mundo Déjame intentarlo una vez más Por los mejores tiempos que vivimos Por lo que fuimos Por lo que aunque la voy a ser entre los dos Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querías regresar Si supieras cuánto te extraño Y es que por lo que no me haces Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, dime, dime Dime tú ¿Qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Yo el fuerte ¿Cómo? Dime tú Dime tú Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar por Dios Y se enseña a matar Oye, 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 oye Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Y tú no estás DJ Y veras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Yo, Big Ray, ¿qué es eso? Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime, dale pulo, Dime Por que han dado los caminos Dale pulo, dale pulo, dale pulo Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentra Porque han dado los caminos Yo conozco el desafío Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos seguíamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como loco damos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo Que uno mismo Que uno mismo Que uno mismo Uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Yo, Eddie, flacero Uno mismo se eleva Uno mismo se sienta Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se oía Y uno mismo se ama Nueva luna se ha posado 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 No me emputes tres veces No me emputes tres veces Maldito amor Y sigo amando Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el ringuero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mi Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en el lecho ¡Vamos! ¡Cantar lecho! ¡Ya estás! ¡Cantarles antes de ocultarse el sol! ¡Vamos! ¡Cantarles antes de ocultarse el sol! Lo que cambiaste por ti Pero es un poco falso aquí Pero te traicionaron Te han engañado Te traicionaron Amor Aunque el tiempo ya pasó Y lo nuestro terminó Aún me encontrarás Solo Sintiéndote tan cerca Pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo Tú ya le he hecho DJ Autopista de cielo Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino de nada Por ti, por mi Sin ti, sin mi La vida estorba Por ti, por mi, mami El mundo se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de un sombrero Tras de un sombrero Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado Y me dejas manchado Yo el poste Yo el poste ¡Pueso! Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día ¿Cómo? Por ti, por mi Dímelo pedir El tiempo muera ¡Tinte! Más sin embargo Dímelo adulto Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Cuando el amor se acabe Yo Dianni, Dianni, Dianni Yo DJ Fizz Yo Enchilo Ella la soledad Que no da el corazón DJ Barney Evolution Selecce Galactico Loco DJ Mauro Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Yo Mini Fizz Lo que nunca encontré en ti El menor Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar ¡Oye! ¡Que se sienta! Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamar Mi vida ¡Me refugio en la soledad Y no me refugio en la soledad ¡Yo quiero que me refugio en la soledad! gimnasio en la soledad ¡ Uy! ¡Por favor! ¡Uplíduate! Y ya no me refugio en la soledad Y ya no me refugio en la soledad Si aún se duerme junto a mí y sigo preso de su amor Día tras día, si aún la siento respirar Si aún no entiendo esta agonía Si aún la veo en el desván, vestida de mujer fatal Para ser mía, pero no voy a juzgar fotografías Corazón de fuego, como haré para creer Que a pesar del infierno existe el cielo Y otro nombre de mujer, aferrando que a mi piel Hoy vivo por temor haberme muerto Corazón de fuego, la verdad que si hay que amar Y perder de esta manera yo me entrego El dolor por hoy es bueno Que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrimos tu cuerpo junto a ti Todo empezó en un momento indicado Dímelo para lejos Ojos de fe, hoy es medio gastado Te vi pasar desde mi carro Y me arrojé detrás de ti Quieres caminar en tu voz así Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Oye Unas copas que se suben Poco a poco a poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo Rodríguez La inocencia No, 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 me arrojé Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo No te apartes de mi mami Yo te lo imploro, yo te lo pido He dejado mi puerta entre veras Mientras te tú sin avisar No te apartes de mi, oh no Yo pensé que podía estar y en su corazón Yo pensé que el amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mi, oh no Todo lo que yo esperaba en la vida he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Eso seré el de quien no sabe nada Me ha sabido hacer feliz No te apartes de mi, oh no Y yo, en el mundo mío Dale pulo, dale pulo, dale pulo, dale pulo ¿Dónde están los manis y las giales? Que tienen su mundo propio Y tú no cabes ahí Tú a mí este en los lagos Tú a mí este en los lagos Tú a mí este en el fijo, a mí este en el puerto ¡Tenés cancela! Mío, yo tengo un mundo mío De grandes desafíos, de eterna evolución Oye, mami, oye, oye Raro, inmensamente humano Mi paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Oye, mami, oye Pero sigo hasta el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Dios, tú a mí este en los lagos Y en el no habes tú ¿Qué trabajo te cuesta? Ser original Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Hacer mío Yo tengo un mundo mío Y vos ya compañeros Tú no entiendes nada En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos, señor Para la suite 9-11 Matemos test Esta es la parte que tiene que canchar Solo el silencio Esta es la parte que tiene que canchar Y seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Y hierves en mi sangre A mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Tu jalito se la lloro En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules Tan lindos como un reflejo del mar Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Mira lo que el mar Mira lo que el mar le dice Mira lo que el mar le dice Ya De vos de estrés saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa Para que pueda soñar ¡Echa! ¡Echa! Es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor Lo mejor que he tenido en mi vida ¡Ja! Lo puedo jurar Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ves Que no sea un lugar Que nunca trinche al sol Un aroma familiar Que sea casi bien Que sea tanto amor ¡Como! Que escribe en un cartel Un hombre que busca Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la amiguita Es simplemente diferente Si tú la ves Si tú la ves Más que amigo Como hermano Y ves Entrégatele la más Un hombre busca una mujer Yo Soy un hombre Busco una ¡Luchas dichas elecciones! ¡Yeah! He vuelto a sentir La misma en el sueño ¡Ay no tú! En aquellos días Cuando el amor Tienes que hacerlo grueso Tienes que hacerlo grueso mami ¡Regresa! 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 Mi vida cambió ¡La primavera! ¡Primadera! Pasó y hoy ¡Regresa! 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 ¡Desde la multitud! Yo no sabré ¡Tú ya ni yo DJ! ¡Tú ya ni yo Y al fin Ese día que me digas ¡Oye! Lo que sientes tú por mí No me logro nunca Concentrar Siempre estoy a punto de chocar Todo me da vueltas Dame una despoja ¡Que tú me hables claro! ¡Que tú me hables claro! Que me estoy muriendo de amor Y estoy rompiendo Dímelo Peppa ¡Que me estoy muriendo! Te estoy rompiendo ¡Que tú me hables claro! Tengo que decidirte Porque ya no aguantas Más mis sentimientos ¡Oye! Es bueno ¡Tú ya más! Dale, dale pulo, DJ Dale, pulo, Longo Dale, pulo Es una vaina Come back again Es una vaina Come back again Tu ambiente de New York Mi ente la Michelle ¡Dense! Dímelo por favor Yo, 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 yo Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado en tus fotos Y algunos recuerdos Presentados en tus fotos ¡Donde Johnny! Yo, Eva Freddy ¿Qué pasa? ¡Burno! ¿Cómo me va? ¿Qué pregunta? Yo, 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 yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué manera de vivir? Sin tu amor Sin las cosas Con tu bello decir ¡Cándone! ¿Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Como al hablar de los recuerdos Me he feliz tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Saca tu bocina y gozátelo Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir No me vas No me preguntas si he cambiado Si supieras que el tiempo y la distancia no han podido cambiar Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas que obtuve yo de ti Que manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí No he podido sentir Y no he podido sentir Y no he podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mí Antes de que pienses Lo peor Tenías que haber escuchado Deberías entender Lo que pasó Tenías que escucharme Que esa noche que nos vimos Un amor había perdido Pero yo quise Y quise contarte Mi dolor Pero tú cambiaste Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia Tu presencia provocaba calor Lo de nosotros que fue Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue el momento Y el momento ya pasó De un cuerpo a cuerpo Y de sexo a sexo Y este del prensito Pero lo que no era deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho No era inconsciente Entender la situación Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo ¡Dij! ¡Pasó! Tómame en tus brazos Enriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Echa afuera Con tu boca pequeña Que no te echa afuera mami Este amor que aún le temo Y dame un beso sin fin Quítame el aliento Quítame el aliento Tanto amarme a amar Y no me dejes No me dejes pensar ¡Ay no! Echa afuera de mi pecho Este amor que aún le teme Abrígame el aliento Tu mujer eres de todos Así que no hagas papeles Porque tu mujer Hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Por las brujas de mi mente De mi alma Hazme olvidarla mami Si tú eres tú Hazme olvidarla ¡Dij! Hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Tiene el vacío que dejo en mi corazón Un avión con otro Tienes que se saca Hazme olvidarla con tu amor ¡Dij! Del amor tú me enseñaste mil pardesías ¡Ay no! ¡Tú! Alejaste Que me quedaste duro mami Me enseñaste Si tu marido no está Con este mismo Prende el aire Vete a echar la almohada mami Y piensa en él ¡Vamos! No hay que fingir El amor Para que se refleja Hace votar El minero Distanzación Que se sienta Todas las llaves solcheras Las llaves que no dependen de hombres ¡Que te salgas duro! No hay que fingir Me abranza Me abranza Entrando en extasi Perdemos la cabeza Sintiendo Que no me abranza Que no me abranza Del amor Me se hagan más que quiero Que no me abranza No hay que fingir Quédate Hey, 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 hey Hey, loco Chusa, mami, quédate, mami Que no te voy a hacer nada Al menos que tú me provoques Al menos que tú me provoques Tente Dime a mis caón y oler Tente ¡Como! Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo inmore Quédate, mami Quédate ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar No va a tener que aceptar Quédate Te necesito Porque pagar nosotros Él te somete Él te somete Tú entiendes Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le entiende, Julio Tú entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida En pedazos Y puedes que hacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate ¿Tú estás listo? Tú estás listo ¿Quién lo diría? ¡Eh, eh, eh, eh! Te ha arreglado, no va, loco Te ha arreglado, loco Por mi mano y la suya, gente ¡Espinle! Yo, Big Ray ¿Quién lo diría, mami? ¿Quién lo diría, mami? Yo era caliente Pero por ti cambié ¿Quién lo diría? Yo que jugué al amor con todas noches y días Hoy de repente cambias tú Toda mi vida ¿Quién lo diría? Yo, Platero No imaginaba Que los amores para siempre existirán Tú ya has dicho Y solo pienso conseguir Que tú me viera Yo, tu niña, tu niña, tu niña Dímelo Por esta vida y otra más Esta vez Una vaina a guay Me tienes que creer Siento que por ti cambié ¡Oye! Esta vez Por ti me enamoré Me tienes a tus pies ¿Quién lo diría, DJ? ¿Qué va a decir? Si hasta el aliento se nos agotó Cuando no se puede, no se puede Tú no puedes mendigar, amor Cuando no se puede, no se puede Decirnos adiós Sin récord y sin lágrimas Será mejor seguir caminos de maravos Vete pa'l norte Crear de gente Y si es preciso de país ¡Yo, Jorge, talibán! Si vengo al mundo Compatir como soldados En esta tierra Cuando no se puede, déjalo Que lástima No pudo ser La carne con el alma No se lleva bien Que la carne con el alma No pudo ser La tolerancia tiene un límite de tiempo Y el corazón no aguanta tantos sufrimientos ¡Elector! Nos queda apenas tiempo ¡Como! Para una copa, un beso Yo sé, si esto está Digo yo sé, si no Enciende en la clasidad Tidí en Nova Ya te vuelve a casa Todas mientes salsa mix Cuenta que mañana Nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma voz de la mano Amadnos por el ente Y de nuevo al lugar Afringir a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar ¡Nadie sabrá! Y de nuevo al lugar Afringir a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar ¡Nadie sabrá! ¡Nadie sabrá! Señora del mar ¡Ay, no! ¡Qué buen empleo! ¡Ay, no! Cobró por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada ¡Qué gran estafa! ¡Mordí muy bien su carnada ¡Qué bien trafaja! Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fue oportuno Señora de madrugada Señora de madrugada ¡Qué bien trafaja! 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 ¡Y corazón ¡Qué bien trafaja! ¡Ya lo voy a juzgar! ¡Qué bien trafaja! ¡Qué bien trafaja! ¡Eh, eh, eh! Ya arreglao ¡Qué arreglao! ¡Yo! ¡Ya que no huevas! ¡Son beside the lines! La kraft de Madrid Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón En plena primavera Su amor contó mi vida Candonaba la perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar de la esmeralda Su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me juntó su mirada Lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tiene el balón Pero mi corazón Pero mi corazón es embustelo Y miente para no gritar Que aún te quiero Selección tu delito Ay no Sana de recuerde Y no es fácil No olvidar cuando se sabe amar Si vive en la parte que tiene que tener pulmón Yo te di todas las noches de mi amor ¿Para qué? Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia mami Que la distancia alguna vez te hace bien Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido Tan convencido De tu amor Yo lo sé Y aunque te alejes Y aunque te alejes Tú tendrás que poner mami ¿Quieres o no? Dímelo a ser Yo sé que tú vives con él Pero tú no te hagas de pensarme Te di todo mi amor Te entregué mi corazón Y no supiste apreciar la situación Me abandonaste Me abandonaste diciéndome un simple adiós Y no miraste lo que había dentro de mi corazón Tú dices Tú dices que es difícil seguir hacia adelante Pero en cada minuto, pero en cada segundo Sé que soy el triunfante Yo sé que vives con él Y sé que duermes con él Pero en cada caricia tuya Dale mami, dale mami, destácate Ese hombre complaciente Destácate mami Móntale en tu estado Móntale en tu estado Mami Que me vuelve la esperanza Para ti no tengo sexo Ni sentimientos, ni más nada Y si toco a tu puerta Hablando llega la mañana Y me llevas a tu cuarto Y me sientas en mi cama Adivinas mis deseos Cuando miro yo tu cara Un amigo que no puede aguantar Nada más extrañadas Mami Me robas la calma Tú no sospechas que Cuando hablamos No es cierto escuchar tus palabras Porque no sabes que Cuando yo miro tu nota inocente Quisiera besarla, quisiera tenerla Por siempre en la mía Tú no sospechas que De esta forma yo Te quiero Hoy tome a la soledad La he mandado a volar La he mandado a volar Ya no pienso en ti mami Hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar Al fin se ha ido de morir Todo el miedo Desde hoy voy a llevar La pena que me saltó Nada me hará volver Que me saltó Y a reír voy a cantar Y a sentir mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primavera Aunque lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Aunque lo dudes Sin tus noches Hay estrella Aunque lo dudes Sin tu amor Me sobrará Aunque lo dudes No hay nadie en la tierra Que esté dispuesta a querer Con mis confianza Con mis confianza Y virtudes Con mis desventas Y temores Alguien que sepa De vez en cuando Se nos rompe el corazón De vez en cuando Se nos rompe el corazón Tú ya ha dicho Se le lloren De la correa de verte De la correa de verte Igual que un simple amigo Hablar de lo preciso Delante de la gente De la correa de verte Después de una mañana De un loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Delante de mis ojos Tener que callarme Decirte hasta mañana Pensar que en la cama Quiero tenerte mami Quiero tenerte Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves de la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás Y jamás Separar y no se amar Tú ya listo para los que vienen DJ Para Yo tu casa no voy a dormir DJ dale puló Dale puló Dale puló Eso es tiempo del colegio Ey Eso es tiempo del colegio Iba para la casa de tu novia Tenía que esconderte Tenía que esconderte ¿Sí o no? Tenía que esconderte Porque el papá no quería ¿Cómo? Yo a tu casa no puedo ir Con la mía no puedes venir Porque tus padres y los niños Se oponen Tú dices Dicen que somos muy jóvenes ¿Qué es para llevar un amor? Que nos importa lo que digan Tan solo sé Que nos queremos Y no es solo un amor Pasajero Y hasta tenemos la semana entera Para amarnos en la escuela Oye, oye Amor Amor Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Mañana nos veremos en la escuela Amor Amor Nos vemos el lunes Si todos nos persiguen Y nuestro amor prohíben Tendremos que llevarnos Tu ya listo selección Amor Por si nada es fuera Amor Amor No llenas más Mi vida Amor rebelde Ojos claros Amor Que jamás Se han escondido Tapándome El alcalde Oye, oye Amor Amor No llenas más Mi vida Tus misterios Tus enfados Todos los salones Belleza en Colón Todos los salones Belleza en Colón Y en la City ¡Viva! Por amor De ti yo quiero ser ¡Que se sienta! Soy Arena del desierto Voy Volando con el visto Soy ¿Quién va a vestir Tu cuerpo hoy? Con mi fiel y me aliento Voy Cercando a tu cintura ¡Eh! ¡Esta se que es locura! ¡Eh! Solíamos amarnos Solamente con ti ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Ven! ¡Ven! Que quemarse ¡Ven! ¡Tú ya listo selección! ¡Ven! 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 Camina si no mires hacia atrás Te he dicho desmitiendo no te amo ¡Estú! ¡Ven! 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 Ha sido un espejismo y no es verdad Te ha mentido, es un verdugo Que no tiene corazón Dime si es que puede Ahí en la parte de la vaina Barbie Ahí en la parte de la vaina Barbie Cuando ella esté haciéndolo Con otros Que juegue viva Que no se le escape mi nombre ¡Nike Oli! Solo pido, ten cuidado Tu ya he dicho nuevo Nos amamos Claro que lo he sentido Ya sé que tú vives Vives con él Como una estatua con él Nunca una flor Ni un deseo En un huevo muerto Señora de quien Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo a llegar Ocien Vuelves a mí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Engañas no hacer Nunca supiste ni un grito Basta de ser la señora Basta de ser la señora Conviértete en mujer Porque la mantén fiel ¿Cómo? 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 Atrévete Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu casa Atrévete Di que soñaste despierta Venga la puerta entre amierta 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 Si es que quede muerta Ay no Si te preguntan Dije dale puló 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 Mi mujer es mía La tuya de todos La tuya de todos Las vecinas mochinchosas Cuando te comentan Tú le dices así Mira Dejala con la intriga Dejala con la intriga Selección Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos que soy Amigo y punto Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Vivamos Con nosotros Que al volante en el aire Inventen historias Si aprendimos a amar Si aprendimos a amar Tú ya has dicho selección ¿Qué importa? ¿Cómo? No podemos ¿Qué tú harías? Dale puló Loco ¿Qué tú harías? Si yo voy entrando al push Y mi mujer Y mi mujer viene ¿Qué tú harías? Una vaina fea Una vaina rache Los joven Los joven no se encontrarán ¿Cómo? Un día en estos morales Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Y solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Que no se vaya a enterar Que no es tu vida a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Jamás te olvides que fue aquí ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Donde aprendimos a querer No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre Jamás te olvides que fue aquí En esta misma habitación ¿Tú ya has dicho o no va? Donde la luz del día nos vio Haciendo planes para vos Y devorándonos la piel Se escapa de mí el amor No encuentro la felicidad Díe, 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 díe Dale puló, dale puló, dale puló ¿Dónde están las diales que están cansadas? Lo mismo Las diales que están cansadas Lo mismo Las diales que quieren felicidad Dímelo, webi cotizado ¿Dónde están los manes? Los manes que quieren felicidad Las que están cansados de tóxicas Lo mal es que no quieren tóxicas ¿Cómo? Se escapa de mi amor No encuentro la solución Ni a dónde voy De golpe todo cambió Y tanto amor Oye, oye Porque acabó Oye De un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado ¿Dónde estará, loco? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me llegará Solo lucho por hallarlo El tiempo El tiempo a tiranoja Si se ve Reco No me guste, loco Ya he arreglao Ya he arreglao Pa ¿Estás viviendo esto? Es de una vida Pa' ser sobrino Sobrino o sobrina Tú me dices nombre Ya es mi sobrina La noche queda atrás Por nuestro ventaná ¿Cómo? Asoma el día Ay, no Ay, no Siento tu calor Ay, no Te ronjo mi piel Esa es la vida Esa es tu vida Esa es cierta calor No sé si despertarte Con un petro No siento tan feliz Al contemplar Quisiera por tus sueños Sin temarte Que nadie nos separe Con nuestra habitación En vivo nuestro amor Del mundo oculto Todo el día De C3, 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 Marbella Hoy Esa es la vida Así es la vida O sea, mami O sea, o sea No sé cómo expresarte Lo que siento Es breve Nuestro amor Y es tan inmenso Quisiera entre tus brazos Que nadie Que nadie nos separe Yo Atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna Quieres ver que te quiero, Barney Quieres ver que te quiero Y aquí te entrego el alma Te canto casi mudo Rasgando mi tarra como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu cara Tú estás cocinando, Barney Viva con la carne Viva con la carne Para cantarte Estas palabras de amor Quieres ver que soy dueño del azul Que tiene el mar De la misa pescaba la sombra del palmar Quieres ver que te hago de las estrellas un collar Y serás la envidia Las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margarita se para llenar Y de margarita se para llenar Quieres ver que te quiero Quieres ver que te quiero Quieres ver que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo 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 No me queda más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo No me empute loco No me empute no vas loco Dale pulosa el chorro Chuchula No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar de mi derrota Yo saco admiration Estamos antiguos, radio antiguos No me queda más Yo party, party Si tú regresas hoy sería Una imposible ida Y esto que no era amor No te añegas lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo Yo tenía la esperanza En el fondo de mi alma Que algún día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón hoy tiene que verte como amiga Y aunque vivo enamorado Y aunque vivo enamorado No me he equivocado No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo Y aún más grande amor Y aún más grande amor Aunque siempre lo renuncies para mí Y aún más grande amor Mi corazón hoy tiene que verte como amiga Vamos a terminar con una y una fuerte En Cigoli DJ Nova Todos mienten Todos mienten Salsa Mix DJ Un inmenso dolor Y aún más grande amor Me llego de pena Cuando te alejaste Y aún más grande amor Amargo sabor Te carguen el Miss Corre con el Miss Corre con el Miss Todas mienten Salsa Mix Barrio Evolution ¿Cómo pude ser tanto Y creer que tú amabas ¿Cómo pude darte tanto Y acabar así sin nada ¿Cómo pude caer En tu taramba? Un constante rumor Me mata de celos Me enteré el alma Ya no vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice Que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte De mi mente Y ya no puedo Qué difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad Sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano Al besarte descubra Que yo Aún estoy En tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber ¿Cómo diablos se vive sin ti? Además Necesito escuchar de tus labios Que esto es un error Que aún estoy Como ayer En tu voz Un constante rumor Me mata de celos Me envenené el alma Ya no vuelvo a ser yo Cuando alguien me dice Que otro te acompaña Trato en vano De arrancarte De mi mente Y ya no puedo Que difícil se me hace Aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad Sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será? El que tarde o temprano Al besarte descubra Que yo Aún estoy Y en tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber ¿Cómo diablos se vive sin ti? Además Necesito escuchar de tus labios Que esto es un error Que aún estoy Como ayer En tu voz En tu voz En tu voz